Aquí estamos, yo soy el Casuel con... Segunda lucha del día con Meatball. ¡Oh, por Dios! Y la voz de W1J, Danny Scorpio. 16 inches está detrás de mí, eso no me gusta. Ok, a mí tampoco me gusta. Aquí tenemos a White Venom. El campeón mundial de la empresa. Esto sí. ¡Comparte salami! ¡Oh, por Dios! Y tenemos al único, al más grande de todos, al más fuerte, 500 libras, se parece a Mark Henry. Y puede con el Jogger Nose. Y Arca Furia, la mascota. El árbitro, la mascota. Y esta lucha es oficiada por los jabones. Y va exclusivo, última hora, última hora, el nuevo nickname de Black, Megamind. ¡Megamind! Y vamos a comentar esta lucha y comenzarla. ¡Y comenzamos y comentamos! No nos olvidemos que esta lucha ha sido oficialmente por los licores Pertelos. Tenemos una variedad de sabores de ron, vino, en fin, de todo. El más que me gusta es ron. Yo tomo, yo cumplo en ron Pertelos, señoras y señores. Muy bueno ese vino, señoras y señores. También son auspiciados por los jabones, la tuya. Porque tú te vayas con mi maíz y yo con la tuya. Mira ahí. Aquí estamos. Ah, verdad, sí. Perdona la interrupción, señoras y señores. Y también esto auspiciado. Mira cuánto nos están pegando por su exancio. Esto ha sido auspiciado por los chicles. Marcate este. Marcate este. Y verás la sensación que sentirás en tu boca. Te lo dice Sixty Ninjas of Pain. Ocho de salami para todo el mundo. Ok, y aquí estamos. Un cuarto salami dominicano. Continuamos con la lucha que tenemos a Black. Mirando fijamente a Weyberon. ¡Impacta! Se hicieron para el driver. Oh, por Dios, puño uno detrás de otro. Pues desimpacta. Oh, puño uno detrás de otro. Oh, por Dios, Weyberon está siendo dominado por Black. La fanaticada. La fanaticada al fondo. ¡La fanaticada! ¡Viene Chihuahua! ¡Viene a buscar la alcacurria! ¿Cómo que se llama Chihuahua? La legión de Chihuahuas asesina. Se me olvidó el nombre. Chihuahua, ¿qué? Beverly Hills, Chihuahua. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Se murió! ¡Oh, por Dios! ¡Se le piso la que impacta! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡La animación! ¡La animación! ¡Impacta! ¡Qué piso! ¡Oh, por Dios! El negro, él está bien. Al que apujé habla como Jason. ¡El es como Mayweather! El negro tiene chavo, pero no puede hacer lo que se le dé la gana. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Y Black hizo ¡Oh! Así que tenemos Black en el piso, ajodillado. Tenemos a White Bear, levantándose. ¡Pidiendo la acción! ¡Está pidiendo la acción! ¡Pide acción! ¡Oh, por Dios! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh, por Dios! ¡Shining Wizard! ¡Black Wizard King! Y tenemos Black y White y Black Wizard. ¡Eso fue una indirecta al hombre de los push-ups! Al hombre de los push-ups. No sé si es Captain Hawk o Corruptor. O Vertex. Eh, Joe Hawk. O Vertex. Joe Hawk. O Joe Hawk, ¿verdad? Yo, en el cabo, quiero hacer... Lenny Scooby, la lucha de la lucha libre nacional quiere indicar. Para todos aquellos personas que son unos llorones y grigones de la pelea noche de Mayweather. Porque aquí auspiciamos el deporte. No se rinde. En el fuera de Puerto Rico. Bueno, no se rinde todavía. Siempre su guardia arriba. Depende. ¡Lel Capurria habla inglés! No sea novato. No sea ignorante. Y no son mamabichos como Lederman. Exactamente. ¡Lel Capurria habla inglés! ¡Oh, por Dios! Tenemos a Mission de parte de Black. Lederman, Lederman. Lederman es J.O. ¡Uno! ¡Dos! ¡Dijimos mamabichos! ¡Y el Capurria se pico! ¡El que se sienta aludido! ¡Oh, tonteo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Oh, por Dios! Y Black y Wey se están sacando los cantos. Y ahora se quedaron los anuncios. ¡Se quedaron los comentarios de Mayweather! ¡Ahora vamos a la lucha de Black y Wey! ¡Sie están sacándose los cantos! ¡Sombre, dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Dale, duro! ¡Y el Capurria! ¡Y el Capurria! ¡Y el Capurria! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Sí! ¡A que puges! ¡Vete a chequearlo! ¡Tú eres árbitro! ¡Dónde se caen a prender el inglés, señoras y señores! ¡Oh, por Dios! ¡Tremenda sufre que parte de White a Black! ¡White ha mirado a Black en esta lucha un poco más! ¡El Tino! Otherwise, oh por Dios lo estamos mirando oh por Dios guay, cada uno mirando completamente Ingles y paredes esta lucha es oficiada por Ingles y paredes Uno, dos, dos solamente, persiguiente Uno, dos, dos solamente, oh por Dios Oh por Dios, oh por Dios no puede ser y quieres revertirla, quieres revertirla ¡aaaaaaaaaaaaaaaah! sigue, no tiene, paquetito, paquetito, uno, dos, aporteo, no tiene, aporteo, no tiro, y paquetito, aporteo, no tiro, no tiro, no tiro, impasto, aporteo, no tengo ese impresionante, te golpearon mal el piso, te aplaudieron el piso, te aplaudieron el piso, te impresionan, no, no, solamente, no, la primera vez que un árbitro tiró ese piso, para un saludo de una gota, un aplauso para la que apugia, nadie, el bus favorito de los mexicanos, boulders, patadas, patadas nuevamente, Oh por dios, patada nuevamente y hacer joder el verazo Permiso ¡Daniela! ¡Daniela! Todo el mundo ha salido de sus casas a ver esta lucha ¡Daniela! ¡Casual salió de internet y que fiesta para acá no fue que lo venearon! ¡Todo el mundo quiere ver esto! ¡Pero estaba despedido! ¡Oh! ¡Oh por dios! ¡Sixpac! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos solamente! ¡Oh por dios tenemos la huapurria! ¡No tiene Coca-Cola! Pero lo digo a favores de... 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 ¡Daniela! Me parece que... me dicen que... White Venom tiene un parecido a Johnny Depp No sé si es verdad o no si es verdad ¡Señoras y señores! ¡Johnny Depp! ¡Dos solamente tenemos! ¡Levanta a Black! ¡Por dios! ¡White levanta a Black! ¡Lo levanta! ¡Lo tiene listo! ¡¿Qué es esto?! ¡Perry to belly slam! ¡Perry to belly slam! ¡Con una mano solamente! ¡Black ten en el piso! ¡Black haciendo un bravo por White Venom! ¡Uno! ¡No! ¡Solamente! ¡Ha sobrevivido esta lucha! ¡Dos somo una serie de gloriosos! ¡No! ¡No! ¡Pero Johnny Depp! ¡No! ¡Now Johnny Depp! ¡판 nhi! ¡声 politics! ¡Habla inglés! ¡Oh por dios! ¡Oh por dios! ¡Habla inglés! ¡La Capuria es rilingüe! ¡Aaaah! ¡La Capuria es rilingüe! ¡ translating! WBJ educa a sus empleados Oh por dios tiene a White Venom lo prepara o cabezan sus hermosles White Venom ha sido liderando esta lucha Black ha hecho un serio y se distrajo y se distrajo el butterfly kick Oh por dios butterfly Black wizard kick nuevamente el combo de 3 patadas tenemos Black dominando cambien de un momento una y otra vez oh por dios lo tiene listo esta listo ahi tenemos Black oh por dios ball driver le va a hacer una ball driver lo tiene lo prepara oh por dios solamente oh por driver eso no aguanta todo el mundo el cuello de uno aguanta solamente le dole el cuello le dole el cuello oh peri oh por dios se votan de la empresa no era el primero que votamos de esta empresa oh perdona tu sabes que no nos da miedo hacer eso nosotros votamos por placer ahi lo tenemos somos como el gobierno de Puerto Rico ahi tenemos patadas al piso oh por dios oh por dios oh por dios esto esta mas malo que los fraude oh por dios esto esta mas malo que los fraude oh por dios levitacion levitacion oh por dios no se jonden no se jonden no se jonden tiene mas frente que un bumper de un aereo señor oh perro toca hacia el pecho y todos los comentarios aparte no dejan de luchar no se dejan de dar uno hacia otro oh por dios no puede quiero hacerlo sufrir dos veces en misma acción oh por dios brain boston brain boston brain boston